Yo no me contestaré de últimamente cosas indecentes que yo cometí Años ayer han regresado, me están tormentando, por eso entendí Si el poder tuviera de pasar o cambiar, sin dudar restituiría su vida Con la mía poesía no la ocupo más Es mucho pretender el ser indultado Si estoy temblando más no lloraré No puedo borrar todos los llantos Causé mucho daño, quiero compensar Yo les daría mucha felicidad Veinte veces lo que ya tenía Si lo tenía en realidad, es verdad Que cada anochecer, cada despertar Nunca logro olvidar su cara Suplicando piedad Perdóname ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!